Hola amigos de La Travesía Deportes, nos encontramos hoy en la Academia Top Tenis Kumbaya. Estamos junto al director Juan José Naranjo y nos va a contar más o menos cómo funciona acá la academia y por qué esta iniciativa de crear aquí la academia. Vamos, Juan José, cuéntanos por qué nació esta idea, de quién nació y desde cuándo estamos acá. Bueno, gracias André. La academia nació en el 2019. La idea de haber hecho esta academia es hacer algo diferente a lo que normalmente hace un club social, que sea abierto a todo el público, crear procesos que tengan continuidad dentro del proceso largo que es jugar el tenis y claro, hacer un servicio que tengamos chicos desde los cuatro años hasta incluso señoras que están aprendiendo recién a jugar tenis. Gracias Juanjo. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar? ¿En qué páginas estás? ¿Y qué servicios nomás hay acá? A ver, servicios, tenemos servicios para niños, para adultos, alquileres de cancha, que eso también es un punto a recalcar, que no necesitas ser socio de un club, sino puedes venir acá y alquilar por hora en la cancha de tenis. Tenemos niños, como te decía, desde cuatro años hasta dieciocho años en la academia, que funciona por las tardes de tres a siete y treinta. Escuela de damas en la mañana, martes y jueves de ocho a nueve y treinta. Escuela de ejecutivos, que es mixta, de siete y treinta a nueve de la noche, lunes, miércoles y jueves. Eso básicamente. Y nos pueden contactar en redes sociales en toptennis-cumbaya, en Instagram, topteniscumbaya en Facebook, topteniscumbaya en TikTok. Chévere Juanjo. Te felicito, realmente es una muy buena iniciativa y lo que comentabas de que es abierto, no es igual a un club social, que es abierto a todo público. Y cualquier persona, no necesariamente necesita una membresía para venir acá a jugar. Sí, así es. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y espero que toda la gente que quiera y se anime a jugar tenis, que vengan, que es un deporte súper amigable, que es un deporte que practica gente de 92 años incluso. Es un deporte para toda la vida. Gracias, Juanjo. Y bueno, para la próxima te invitamos también para jugar. Gracias. Gracias. Gracias.